La producción y exportación de arándanos en Colombia viene fortaleciéndose en los últimos años. Nuestro país pasó de exportar 450 toneladas de este exótico fruto a 529 en la vigencia más reciente. Conocidos en inglés como blueberries y aliados para combatir el envejecimiento celular, por su alto contenido de antioxidantes, los arándanos en Colombia siguen abriéndose camino en materia de producción y exportación. Actualmente en Colombia estamos teniendo unas 600 a 700 hectáreas en producción. Queremos que de estas que lleven unos dos, dos años y medio, tenemos más del 70%. Esas hectáreas producen actualmente en promedio 20 toneladas anuales por hectárea. La llamada fruta del siglo XXI para los nutricionistas ha venido fortaleciendo su presencia en nuestro país desde 2018 y gracias a ello muchos productores han visto en esta pequeña valla de color azul o morado una excelente oportunidad para la economía familiar. Nosotros en el último censo que tuvimos llegamos a registrar más de 600 familias que actualmente directamente son productores sin contar todo esto, el bienestar social que causa y que impacta en las regiones. De acuerdo con las estadísticas de la organización Arándanos de Colombia, el rendimiento por hectárea cultivada en arándanos en Colombia es superior al que se registra en países como Ecuador, México, Canadá y Estados Unidos. Por eso trabajan en una próxima cita que unirá productores, comercializadores y entidades de financiación. En este momento nos vamos a reunir para el 5 de noviembre en UNICOC todos los que pertenecemos al clúster de la cadena de arándanos y con esto queremos que todos los arandaneros existentes y los que quieren llegar a este cultivo tengan los mejores precios del mercado con unos descuentos increíbles para que el que quiera montar su cultivo sea ese momento. Según estadísticas de ProColombia, los principales destinos donde se exportaron estos frutos frescos colombianos durante el primer semestre de 2022 fueron Estados Unidos, Catar, Malasia, Singapur, Italia y España.